¡Tarragona! ¡La ruina en directo en Tarragona! ¡Vanita! ¡Sí! ¡Sí! No nos han dejado hacerlo en el anfiteatro. Yo pedí hacerlo en el anfiteatro, no nos dejaron. Yo lo quería hacer, no nos dejaron. La ruina en las ruinas del anfiteatro habría sido lo correcto. Ruina sobre ruinas. Ruina sobre ruinas. Que antes estábamos comentando sobre Tarragona, que nos hacía mucha ilusión ir a la ciudad que tuvo, los Juegos del Mediterráneo, que creo que ha sido de las grandes ruinas de los últimos años. Y creo que es ciudad que conoce perfectamente... ¿Cómo se llamaba la mar... ¿Tarracus? ¡Tarracus! ¡Tarracus, eh! ¡Tarracus! ¡Vaya cabolo tenía el Tarracus! ¡Vaya cabezón de Tarracus! Hay una escena que a mí no se me borrará nunca, que es Tarracus yendo como a un puro deportivo donde hay niños, y entra y no le cabe la puerta. La cabeza por la puerta. Con lo cual Tarracus se tiene que quitar el cabezón delante de todos los niños, rompiendo toda la magia. ¡Rompiendo la ilusión! Porque hay un señor fumando debajo. Bueno, porque el tío estaba fumando con la cabeza puesta. Pero es un submarino de locos. Lo de fumar me lo he inventado, pero me hace mucha gracia. Pero me encantaría, como que tú te sacas y... Hostia, es que tienes que... Es terrorífico cuando ves a mascotas de estas sin cabeza fumando, ¿eh? Esto pasa, ¿eh? Claro. ¿Tú ves a Bope Esponja como harto de la vida en la plaza? Eso me pasó a mí en Madrid, en la Puerta del Sol. Un Winnie the Pooh con más mierda que donde la hacen encima. Más Pooh que nunca. Más Pooh que nunca. Y paso por al lado. Hola, hola. Hachis, cocaína. Pero tío, tío... Guau. Que hay niños. ¿Cómo se ha puesto la vida para Winnie the Pooh, tío? Joder. ¿Tienes un poco de mi miel? A mí me flipa de las mascotas de estas de equipos de fútbol o tal. O de Por Aventura. Por Aventura, siempre hay un sitio donde se ve los ojos de la persona. Sí, que está pidiendo ayuda. Puedes ver la muerte de esa persona a través del espacio. ¡Sálvame! Yo estudio teatro cinco años. Soy el pájaro loco. Soy el pájaro loco. Bueno, hemos venido a Tarragona y hemos traído a alguien con nosotros desde Barcelona. Pero no es de Barcelona. Ella. Está como a medio camino, ¿no? Digamos como si tuviste... No, no, un poco no medio camino. Como dices, quedamos en un sitio entre Barcelona y Murcia. Y Murcia. Exacto. Ah, vale, vale. Vale, sí, y hemos quedado aquí, ¿no? Sí, y hemos quedado aquí. Es la cómica y amiga nuestra, Raquel Hermas. ¡Aplausos para Raquel! ¡Aplausos para Raquel! ¡Tienes fans en la primera fila! ¡Vamos, Raquel! ¡Raquel! ¡Aplausos para Raquel! ¡Aplausos para Raquel! ¡Aplausos para Raquel! Vamos a ver... ¡Aplausos para Raquel! ¿Qué pasa, Raquel? Raquel, ha salido descalza. ¡Hombre, y tanto con mi casa deight me decedo traditionally. ¡Muy bien! ¡Claro que sí! ¿Por qué no ha salido con zapatos? Pues porque nunca se sale con zapatos en un escenario. Ah, ¿no? Pues llevo haciéndolo mal toda mi vida. ¿Qué no sigues tú a Remedio Amaya, coño? Nadie la sigue. Nadie la sigue yo en Eurovisión. Bueno, gracias por venir. Tú habías venido, ya nos habías contado una ruina en el Cruylla de la primera temporada, creo. Que pillaste a tus padres fornicando. Follando, sí. Y todavía hay cosas peores. Todavía exploro y hay más mierda todavía. Peor que pillar a tus padres follando. Todavía hay peor. Hostia, vale, vale. Pues cuéntanos, cuéntanos. ¿Empiezo ya? Hombre, claro. Sí. Bueno, puedo decir... ¡Hola, Tarragona! ¡Papulismo! ¡Sí! Es que yo solo he venido una vez a Tarragona. Ah, es verdad. Tú habías venido una vez solo a Tarragona para... Adoptar a mi gato. ¿Adoptar a tu gato? ¿Y ya está? ¿Tu gato es tarragonés? ¿Tu gato? Exactamente. El Benito... Benito. Benito Miausolini se llama mi gato. Ya la quiero tener. No, es que ahora quiero tener otro que se llama King John Miao. Y que peleen entre ellos, que peleen. Claro, exactamente. Inquierda y derecha. Venga, va. Comunismo contra fascismo. All golf, hit, wow. No, sí, ya lo he intentado yo, ¿eh? No, no hay manera, no hay manera. Vale, vale. Entonces, ¿tu gato es de Tarragonés? Sí, es de Flings. 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 Creo que quieres decir Flish, pero mola más Frings. ¿Cómo es que se dice eso? Flish. 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 Es que es de Murcia, ya lo hemos dicho antes. Muy bien. Bueno, sirve para todo. ¿Hay alguien de Flish que aplauda? Porque es cierto que si dices Flicks te matan, ¿verdad? Hay quien te acuchillan, ¿no? ¿Y hay alguien de Murcia? ¡Oh! ¿De dónde, nena? De Murcia. De Murcia, capitán, anda. De Murcia. No hay pérdida. De Murcia, de Murcia. Anda, anda. La privilegiada que iba al 39 a la universidad. Anda, anda. Ha subido. Pero oye, pero tía, pero a alguien que tenías de Murcia le estás dando la espalda ya. A mí de verdad. Pero la verdad es ilusión. Hermana. ¿Y hay clases en Murcia? Ah, pero si yo soy de Caravaca. Claro. ¿Y eso es bueno o no? No. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Es igual. Está reculinchis, ¿no? Es igual. Ha quedado... Bueno, ahí va. Mímica. Voy a jugar. Es igual. Se ha quedado... Bueno, esto va contigo conmigo, Tomás. No pasa nada. Ya está. Bueno, cuéntanos los cuidamientos que me recuperan en el libro. Esto tiene que ver... Mira, mi ruina va sobre las expectativas. 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 ¿Vale? Yo tenía 11... 10 años. 10. Y cumplía 11 años ese día, ¿vale? Y ahí estaba yo, tengo 30 años, pues... Estaba en el efervescente Operación Triunfo, ¿sabéis, no? Sí, sí. Edición de... ¿Qué? Uno. Oh, claro. La buena. La buena. La buena. El resto ya, mierda pura. Bueno, tampoco. Que pase Miki Núñez. Está muy complicado con euforia de todos sus hijos. Anda cantando en catalán. Tú eres... Oye, pero no vengas aquí a vetarnos posibles invitados en el futuro. Que además Carolina Iglesias ve esto y le pilla un infarto. ¡Hola, Karol! Y tú eras más de Bustamante. Yo era de Bustamante. Claro, mi padre era paleta. Ah, entonces ya, claro. Claro, yo ahí tenía un símbolo... O sea, no por cómo cantaba. Claro, me daba igual, pero era como... También, hostia, podías haber pensado que vas a decir, mi padre era cocaínómano también. Hombre, que yo sepa. Que yo sepa, el Kiko no, eso no lo ha dado al Kiko, ¿eh? Era la Albacete y no llega la droga todavía. Ah, bueno, bueno. Bueno, total, que yo era muy de Bustamante, pero a tope. Y yo siempre he sido una niña, pues, imaginativa, ¿vale? Siempre de la imaginación. Y yo ese día me levanté un 8 de noviembre de 2000 algo, no me acuerdo. Y he escuchado a mi madre el día de la celebración del cumple que decía la palabra Bustamante. Ay, me han traído para tu fiesta. ¡Claro! Yo pensaba, digo, pues ya está, me han traído Bustamante a mi fiesta. Hostia. Exactamente, yo vivía en Santa Coloma de Gramané. Que a mí ya me fue raro decir, Bustamante es Santa Coloma, qué raro, ¿no? Bueno, bueno. Era como un poco ragulinchi. Igual por lo que yo te he dicho antes de... Pero sí, sí, es raro, es raro. ¿Y qué le preguntáis? Ahora no sería tan raro, porque yo creo que ahora iría, pero en ese momento lo estaba petando. Claro, en ese momento... Sobre todo, pero no por Santa Coloma, sino por el hecho de ir al cumpleaños de una niña, ¿no? A un sitio donde haya comida. ¿Cuántos años cumplías tú? Pues creo que cumplía 10 o 11 o así. Vale. Yo tenía 11, no me acuerdo muy bien. Y entonces tú dijiste, vale, Bustamante viene a mí, este daba cumpleaños. Que yo me mojé un poco. ¿Sí? Hombre, coño, sí, viene Bustamante a mi fiesta, a Santa Coloma de Gramané, tengo cáncer, me voy a morir y no me lo han dicho. Tiene que ser algo muy grave para que se ocurra en esta sorpresa. O sea, yo estaba como muy contenta y muy triste a la vez, ¿sabes lo que te digo? Sí, claro, claro. Pero claro, yo escuché a mi madre decir la palabra a Bustamante por teléfono y dije, pues ya está, clavao. Bustamante viene a mi fiesta. Total, que llega a las 8 de la tarde, mi padre y mi ya me llevan al bar tarifeño de Santa Coloma de Gramané. Y yo, qué sitio más raro. Para llevar a Bustamante. Exactamente, para que venga sorpresa, sorpresa aquí con un saber gemio. ¿Sabes? Al bar tarifeño de Santa Coloma también. Y es como, bueno, pues empieza la cena, aquí no viene nadie, tal, los chocos rebozados. Hombre, hombre. Y yo, claro, yo preparándome la cara de sorpresa porque iba a ser la sorpresa más importante de mi puta vida. Hombre. Es como, ahí era donde yo tenía que mostrar el amor a mis padres de currarse la sorpresa de mi vida. Tú tenías que actuar como que no te habías enterado de la sorpresa. Entonces, los chocolates bravas, tal, llega la carne al centro, nadie llega, Bustamante no llega. Y de repente se apagan las luces. Ah, ya está. Y digo, ya está. El pastel de cumpleaños, los gorgoritos de Bustamante, digo, esta es la mía. Digo, esta es la mía. Y yo me decía, todo el mundo, cumpleaños, feliz. Y tú estabas esperando a ver si había alguien, cumpleaños. ¿Sabes que hacen esto los cantantes como que se flipan con notas fáciles? Es feliz. Vamos a cantarla sin cantar una nota. Bustamante es muy de eso, ¿eh? La de llorar y de gorgoritos. No es otra cosa, ¿eh? Sí, si no, cobra por notas, está claro. Exactamente. Y de repente, tío, se apagan las luces. Digo, ya están las cámaras, Isabel Gemio, Bustamante, yo, picarlo, abrazo. Seguro que huele a la misma colonia de mi padre. Todo maravilloso, genial. Y se abre. Y es una tarta con la cara de David Bustamante. Estaba allí presente. Pensaba que ibas a decir Isabel Aluz y Juan Camus. Y una tarta con la cara de Bustamante, claro. Bueno, tenemos... Hay fotazo, hay fotazo del momento. Uy, qué mirada de... ¿Habéis visto? Esa pija de llorar, porque eso es un ojo de llorar muchísimo. Estaba llorando mucho. Que mi madre pensaba, qué ilusión le ha hecho a la niña la tarta, ¿sabes lo que te digo? Me hace ilusión la tarta, ¿no? Entonces yo estaba llorando por la desilusión de la movida. Era una puta tarta de David Bustamante. ¿El de las de tu padre? No, coño, mi primo. Bueno, oye, no sé, no sabemos. Buena camisa, ¿eh? Sí, sí, era... Buena camisa. Buena camisa al lado. ¿Y qué pone abajo? ¿Cómo que...? Feliz cum... Bueno, supongo que pondría... Feliz no cabía, ¿eh? Feliz. No sé qué, cumpleaños, Raquel. Cumpleaños, Raquel. Mira, cumplía 11 años. No había ni ven, no había dinero ni pa' vela. Si me hicieron las velas con pajitas. Son dos pajitas, tío. ¡Uf, qué tristeza! ¡Uf, claro, claro, claro! Es que era Santa Coloma, ¿no? Era lo que había... Con esto, ¿tus padres algún momento han sido conscientes de la decepción? Sí. O lo supieron años más tarde, ¿no? Como 30 años más tarde me tuve que contar la verdad. Es como, no me hizo tanta ilusión. O sea, yo lo que estaba era de decir nada porque yo me esperaba a vivir justamente mi fiesta de cumpleaños. Con 30 años tú ya sabías que igual no era muy imposible. O sea, era un cumpleaños de Raquel Erbaz de Santa Coloma. O sea, escúchame, yo hasta mis 30 años este año yo pensaba que mi novio me había preparado una fiesta sorpresa donde iba a aparecer puto Bustamante. ¿O tú aún crees que esto va a pasar en algún momento? O sea, yo creo que en algún momento de mi vida voy a tener una fiesta de cumpleaños donde David Bustamante va a aparecer. Pues mira, ahora vas a flipar, Raquel, pero nosotros sabíamos que venías aquí. ¿Estabas preparado? ¡Un aplauso, por favor! Para el primo de Raquel con la misma camisa. ¡Aplauso para la ruina de Raquel! ¡Qué maravilla! Habría estado bien, pero no. Claro, no la sabíamos, no la sabíamos. ¿Algún día aparecerá Bustamante en tu vida? Mira, yo solo espero. Pero no será en tu cumple, será un día a lo mejor en la panadería. Bueno, yo, mira, esto... O tú por la calle y él pidiendo dinero. Bueno, a ver qué nos contáis la gente de Tarragona, ¿no? Es vuestro turno. A ver, Raquel, va, saca el primer nombre. La primera ruina de... La primera ruina, mira, ese se está tapando la cara. ¡Ay, ay, ay! ¿Te has apuntado para contar? Que sepa... ¡Ah! La parienta, la ha hecho así la parienta. ¡Chacho, la parienta! Prepárate que a lo mejor sales. A ver, primer nombre de hoy... ¡Mireia Segui! ¡Mireia Segui! ¡Mireia Segui! ¡Mireia! Mira, pero... ¡Esta persona famosísima! Mireia, que... Es el aplauso más loco que ha habido nunca en la ruina. ¿Qué está pasando? No quería salir y... Pero que de concejala o algo en Tarragona, pero mira cómo te ha aplaudido la gente. Es que esto es un pueblo. Pero te han aplaudido los de Muesya también. Claro, es que la conozco, trabaja conmigo. Los de Muesya, sabéis de todo, ¿eh? ¿De qué trabajas, Mireia? Soy psicóloga. ¿Psychóloga? ¿Cuántos son tus pacientes? ¿Tus pacientes han aplaudido todo? ¡Sí! ¡No han aplaudido la cabeza! ¡Mira a todo el mundo! ¡Mira a todo el mundo! ¡Que empiezo! Me gusta mucho que Mireia ha subido con el bolso, como es de... Como Pilar Rahola. Es que traigo atrezo. ¡Oh, sí, eh! ¡Ah, que ya venía a preparar! ¡Hombre, claro, más vale! Pero solo para... O sea, es la sorpresa final. Vale, perfecto, perfecto. Cuéntanos, ¿cuándo sucedió tu ruina? Hace tres años, más o menos. Cuéntanos. Bueno, todo empezó porque mi novio, que estaba en esta época trabajando en Londres, decidió irse a vivir en un barco. ¿A un barco? En un barco, sí. ¿A un canal de Londres? En un canal de Londres, efectivamente. Era un barco de estos así, que son como alargados. Como todos los barcos Mireia. Pero eso es más. Como muy largos y estrechos. Entonces, bueno... ¿Una canoa? Es un tipo... Un kayak. Se puede vivir a un kayak. Un poco más grande. Un poco más fancy. Y un poco más tapado, porque allí hace frío. Ya, ya, claro. Y es un barco de estos, tú tienes como, a nivel de tierra, una plataforma, que allí está el timón, y luego hay unas escaleritas que bajan, y donde tú vives, pues está como medio dentro del lago, medio fuera, ¿vale? Vale. Entonces, bueno... Suena cómodo, ¿eh? Suena... Es que todos los barcos suenan así, ¿verdad? No sé, yo no he estado nunca en un barco. ¿Cómo que no? Yo lo explico por si acaso, porque luego es importante saber la distribución un poco. Vale. Para entender. Bueno. La cuestión es que yo vivía aquí, entonces de vez en cuando lo iba a ver. Y, pues, bueno, hace un poco más de tres años, era mi cumpleaños, y yo subí a Londres a verle porque me había regalado, bueno, una sorpresa. Bustamante. Bustamante. Esperando dentro del barco Bustamante. Por desgracia, no, por desgracia no, pero era la segunda cosa mejor que me podía regalar. Nos fuimos a un balneario. Un balneario. Bueno, tampoco es un capricho. A lo mejor si vives en un barco, sigues un capricho, pero a priori no. Claro. ¿Eres otaku? ¿Eh? Que si eres otaku. No, 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 no. Claro. O que ducharse para un otaku es un capricho. Claro. Es una estentricidad, es un poco una estentricidad. Tenía más aguante que yo. Entonces, pues, yo pensaba, mañana tendré que ir directo al aeropuerto al trabajo, no quiero ir con el pelo sucio, me quiero duchar. Pero el depósito de agua del barco estaba vacío. Entonces, nos teníamos que desplazar para llenarlo. ¿Con el propio barco? Con el propio barco. Tú te mueves por allí, hay como un sitio donde conectas y se llena y tal. Vale. Entonces, bueno, en este trayecto hasta allí hubo un momento que tuvimos que desmontar la cubierta que había encima de donde tú pilotas. Es muy fácil. Eran como dos hierros con una lona porque no pasábamos por el puente. Yo ya no me ducho. Por debajo del puente. Yo ya, yo que ya paso. Uf, si tengo que cancharme para duchar, no me vale la pena. Y me preguntan por qué no te duchaste en el balneario, melón. Ya me duché en el balneario, pero yo me tenía que volver a lavar el pelo porque se me enzucia mucho. Entonces, bueno, desmontamos la cubierta y como nos daba tanta pereza luego, volver a hacerlo, no la aseguramos bien. Y entonces, pues mientras estaba llenando el depósito, yo estaba allí en la plataforma, vino un golpe de viento, me cayó la cubierta encima y yo me caí encima de la puerta del barco, que estaba pues a la altura del pecho más o menos, pero me fue pues en toda la cara. Por eso te llevaba gafas, pero me dio un golpe bastante fuerte. Entonces, bueno, yo... No amortiguan mucho las gafas. Como airbag en las gafas, ¿no? Porque me di en la nariz y en las gafas. Entonces, si no me daban las gafas, esto iba a acabar mal. Entonces, yo me quedé ahí un poco desorientada porque era un golpe muy fuerte. Sube mi novio, ¿no? Yo estaba ahí un poco desorientada pensando que me ayude, que tal. Bueno, se pone a llorar como un desconsolado. ¿Cómo que se pone a llorar tu novio? Gritando. ¡Está sangrando mucho! ¡Está sangrando mucho! Y yo en plan... Pero ya te daba por muerta ya. ¡Está sangrando mucho! Sí, ya había rendido ya. ¿Pero por qué no bajó a ayudarte en vez de llorar? Bueno, estaba superado por la situación. Claro. Y tú como psicóloga es como... ¿Y cómo te hace sentir que yo estoy sangrando? ¿Cómo te hace sentir? Te escucho, te escucho, te escucho. Cuéntame, cuéntame. Eso me pasa por ser demasiado psicóloga. Claro, demasiado empática. Demasiado empática. Entonces, bueno, pues él me intentaba como poner una tirita en la nariz, pero le temblaban un montón las manos. ¿Pero que era una tirita? No podía, no podía, no podía. ¿Está el novio aquí? Sí. ¿Dónde? Sí. ¡Que era una tirita! Pero cállate que si yo lo conozco al novio. Si hemos hablado en el pre-show con él. Sí, esta es mi primera ruina, pero... Vale, vale, vale. Luego iremos con él. Sí, entonces... ¿No lo ha dejado después de esto? No, imagínate. Entonces, ¿él te estaba intentando poner una tirita? Y no lo consiguió. No. Entonces, pues yo dije, voy a tomar el control de esta situación. Porque él no, claramente no. Claro, me quedó. Hace una psicóloga a tomar el control de la situación. Me levanté, me fui a lavar la cara, me puse la tirita, me dolía todo, tenía el ojo un poco raro y dije, vamos al hospital. Mirada. Mejor. Bueno, nos vamos al hospital. En barco también, ¿eh? No. Esto, ¿esto a qué? Que había uno por allí. Claro, entramos por la puerta. Yo, mi cara ya empezaba a ponerse morada. Mi nariz, pues llena de sangre y él llorando y yo diciendo, es que me he dado contra una puerta. Buah, chaval, es que si van a pensar cualquier cosa, ¿sabes lo que te digo? Entonces, yo en plan de, pero no pongas esta cara que van a llamar a servicios sociales. ¿Pero qué cara va a poner? ¿Sonríes? No, es peor que sonríe, ¿no? Mientras lloras. Total, que, bueno, me atendieron con la tarjeta sanitaria europea porque, claro, yo no vivía allí. Entonces, bueno, pues cometí el error de preguntarle al médico que me atendió. Yo estaba preocupada porque le dije, es que mañana cojo un avión, tengo que volver a casa. Sí. ¿Puedo coger el avión sin problema? Y el señor pensó, uy, esta mañana se va a su casa. Igual a suerte. Hasta luego, ¿no? Entonces, yo con la cara hecha un cromo, el señor me toca un poco, me mira así un poco con los ojos y me dice, todo bien. Un ibuprofelo, un poco de hielo y ya está. Venga, ¿y suerte? Y yo en plan, bueno, si lo dice el médico, pues no sé, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos volvimos al barco, tal, no me duché porque estaba mareada como una sopa. Yo ya me había olvidado de la ducha, ¿eh? Ya, es como cuando estás en el hospital, ya. Yo me he olvidado de la ducha frustrada. Preguntando al médico, ¿tenéis una ducha por aquí? Porque es que en el barco no hay forma. Necesito ya. No hubieran criticado el pelo, ¿cómo lo llevabas? Con la cara del revés, mira qué pelo lleva. Se estaban fijando más en otras cosas. ¿Tú escoges el avión al día siguiente, sí? Al día siguiente yo me levanto a las 4 de la mañana para irme al aeropuerto, tal, bueno, todo el mundo me mira porque llevo la cara hecha un puto cromo, pero no pasa nada. Yo miro adelante con dignidad, no pasa nada. Entonces subo al avión, bueno, estaba ya como llegando a Barcelona, pensando, venga, venga, que todo va bien, que todo va bien. Y entonces me vienen ganas de sonarme la nariz, ¿vale? Me saco un pañuelo, me sueno la nariz, de repente siento un dolor increíble y me toco aquí bajo del ojo en la ojera y tenía como aire. ¿Cómo, cómo aire? ¿Aire? Ah, estaba hinchado, aire. ¿Aire? O sea, al sonarte se te viven para un ojo. Sí, 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 sí. Es muy del corre camino, ¿no? Además, o sea, tengo fotos de muy poca dignidad de ese momento porque, claro, yo lo primero que hice fue hacerme fotos. Selfie, claro, ¿qué pasa aquí? Bueno, claro, me fui al baño, me vi esta cara, me hice fotos, cuando aterricé y tuve cobertura, se las mandé mi madre que es médico. ¿Qué filtro es ese? Se llama puerta de un barco. Y entonces, pues mi madre me dice, no te asustes, pero... ¿Qué es la frase con la que te asustas al instante? Pero... Cuando vengas con el bus del aeropuerto, te vengo a buscar y nos vamos al hospital, porque te ha roto un hueso que sujeta el ojo. ¿Cómo? ¿Hay un hueso que sujeta el ojo? Se llama orbital inferior. ¿Cómo? Orbital inferior. Orbital inferior. ¿Y aguanta el ojo como...? Bueno, el mío ya no, claro, pero sí. ¿Ya no tiene hueso? Luego lo explico. Pero, bueno. ¿Pero cómo tenías el ojo? Como las gafas que están con muelles... Sí que se corre caminos al final, ¿eh? Digamos que sería como la mesa sobre la cual está el ojo. Y en mi caso estaba como el músculo ahí enganchado. Y en el momento estaba ahí, pero claro... Como una mesa que cogea de un bar, en este caso. El mejor ditrass de Halloween de mi puta vida, te lo digo en serio. Estaba como el ojo ahí, no bien sujetado. No. Digamos, no se me iba a caer fuera, pero bueno. ¿Y fue en ese momento cuando vimos que había alguien tumbado en el suelo? Esta es nuestra cara ante esa situación. Tuvimos que gritar la frase, hay un médico en la sala. Y efectivamente había una en primera fila. Se recuperó. Cuando supimos que estaba bien, decidimos seguir con el show. Y confiamos que en la edición posterior no se notaría nada, que había un desmayo. A ver qué tal. En capítulos anteriores de La Ruina... A ver, tú te habías dado un golpe contra una puerta del barco. Habías ido al médico y el médico te había dicho... Vete para tu casa, no hay problema. Llegas en el avión, se te hincha como... De repente, tu madre te dice, no te asustes, pero yo vendré a buscarte al aeropuerto porque hay una liada tocha, porque hay una mesa que aguanta el ojo. No sé si es muy técnico en ese sentido. No sé si es muy técnico en el interior. Raquel, ¿qué te está pasando? Raquel, por favor. Estamos luchando aquí. Estamos luchando aquí. Este va a ser un show de los que recordaremos más siempre. Entonces, la madre te viene a buscar, te dice... Pero Raquel, que el corte se va a notar que de repente tú estás llorando como el día de Bustamante. Que va a ser rarísimo que tú de repente a corte estás... Ahora te imaginas que entra Bustamante y se sienta en esa silla. Era él todo. Ya era hora que quedaron así, una silla libre, para ver la ruina. Entonces, te viene a buscar tu madre que te dice, yo te llevo al hospital, tal cual llegues, te llevo al hospital, ¿no? Estamos allí. Entonces, tu madre te viene a buscar al aeropuerto. Vale, pues seguimos desde aquí. Bueno, pues entonces vamos al hospital. Yo todavía con el pelo sucio, mi dignidad iba descendiendo. Y entonces, bueno, pues llego allí y yo pensaba que, bueno, por lo que me dijo mi madre, pues a lo mejor te mandan a hacer reposo un mes y pico, tal. Pero bueno, me imagino que no será mucho. Y bueno, pues me cogen, me hacen un tag, tal cual. Y luego, bueno, a todo esto... Yo no le voy a... ¿Qué te hacen? Un tag y un cual. Ah, te digo tal y cual. No, no, un tag, un tag. A todo esto, yo de toda la historia que se me había hinchado el ojo, no le había contado nada a mi novio. Porque como ya había llorado tanto... Claro, que no lloré más. Pero tu novio no ha sido el que se ha ido, ¿no? No, no, no. O sea, que todo esto, el que lo peor lo estuviera pasando es tu novio, es un poco de... Sí. Es que es un poco aprensivo. Tú tienes el ojo que está a punto de salir de la órbita, pero que es tu novio, no sé, pero jubeja. Claro. Entonces yo no le había dicho nada, pero bueno, entonces me miran y me ve el traumatólogo y me dice, bueno, te ingresamos porque mañana te operamos. ¡Wow! ¡Hostia! Y yo, ¿qué? Y me dijeron, sí, porque como, bueno, pues esto que sujeta el ojo no lo estás sujetando bien, pues tenemos que ponerte una placa de titanio para que te sujete bien el ojo mientras esto se arregla. Claro, la mesa que cogea, pues aquello que pones un papel abajo... Claro, una placa allí... Pero técnico. Sí, exacto. Sí. Entonces dije, bueno, claro, si me ingresan y me operan, tengo que decírselo, ¿no? ¡Wow! Pero ¿cómo puedes estar subiendo más por él que por tu ojo? No sería precioso que se estuviera enterando... Claro que está bien. Yo creo que era como mi distracción, en plan, si pienso en mi ojo, me desmayo, entonces voy a pensar en... ¡No, no, 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 no! Sería muy noto que se desmayara alguien, ¿verdad? Visto lo visto, buena decisión, buena decisión. Entonces, bueno, yo lo llamo y le digo, mira, yo estoy bien, pero para que me quede bien la visión y todo, mañana me van a hacer así una operación. ¿Vale? Bueno, llorando... ¿Pero qué te pasa, Bustamante 2? ¿Por qué lloras tanto? Yo sabía que no era buena idea ir a vivir a un barco. Y llamó a su madre, que... Su madre, o sea, eres de Tarragona. Y llamó a su madre para que su madre viniera al hospital a verme y comprobar que efectivamente yo estaba bien. Vale. Que todo estaba bien, ¿vale? O sea... Todo un percal para que él se quedara tranquilo. Sí. Y bueno, él muy majo cogió un avión y se vino, porque a mí me operaban, la verdad. Hombre, bien, bonito, estaba bonito. Ahora sí, joder, me apuesto para el novio, hostia. También yo creo, él un poco pensando como hostia entre el barco y si le ponen un parche, vamos a ser los piratas. Eso va a ser terrible. Vamos a ver, nos van a llamar los piratas. Ya verás. Pero podías haber venido en barco hasta aquí. Tarda 27 días en llegar. Entonces, bueno, pues, me dijeron que me harían a medida una placa de titanio y que entonces, digamos, no voy a dar detalles, pero yo no tengo ninguna cicatriz en ningún sitio de la cara. Vale. ¿Por qué te la metieron por el chocho? No. ¡Guau! Pero por otro agujero sí. ¿Por el cudo? Tampoco. Pero tía, ¿pero tú sabes la distancia que hay hasta el ojo? Pero tú sabes la medicina, lo difícil que es la medicina. Sí, sí, ya, ya. ¿Por dónde te la metieron? Por el ojo. Por el agujero de... Del ojo. Del ojo. Todo el mundo está bien. Todo el mundo está bien. Te juro, por Dios, que me hubiera preferido el chocho, te lo juro. Habría sido mejor. Habría sido mejor. ¿Y fue bien? Fue bien, fue bien, pero ahora, pobre, voy a dejar un poco mal a mi novio otra vez. Bueno, no, es que como lo lo ha dejado ya de flor a micas... Está muy bien, llorar está muy bien. Creo que él está llorando ya, no se entera de... Pero después de... Bueno, yo me tiré como una semana esperando quirófano, cada día en ayunas por haberse había suerte y tal. Finalmente, el día que me operaron, claro, yo subí de reanimación, pues con la anestesia, con la cara un poco chunga, ¿no? Sí, sí. Un poco allí necesitando un poco de amor y cariño, ¿no? Pues no va el tío y estaba más contento que un niño con zapatos nuevos sudando de mi cara, hecha una mierda, y diciéndome, mira que te han regalado una reproducción de tu calavera. No puedes empezar. ¿Pero qué? ¿Puedo ver eso? ¿Puedo ver eso? ¡Qué delicero más guapo, tío! ¿Qué delicero más guapo? ¿Es una reproducción de tu calavera? Sí. Guau, qué suerte, ¿eh? La hicieron con una... La parte dura estaba por llegar, ¿eh? Guau, tío. Sí, hubiera... Guau. Guau, me encanta porque es delicero guapísimo, tío. Sí. Ahora decora nuestro comedor ahora. ¿Esto es antes de la operación o después? Antes, antes. Y esto te lo regalan y puedes poner como unas velas aquí, ¿no? Tenemos una de esas luces que son una bola encima y sale un poco de luz por los ojos. ¿Qué ojo? ¿Cuál ojo fue? ¿Es este, el ojo malo? El derecho. El derecho. No se ve la fractura realmente. Ah, entonces esto es un souvenir porque si se ve... Y tú, ¿no? Estaba encantadísimo con esto, ¿eh? Bueno, encantaba. Yo creo que hubiera llorado con esto. Claro. Me ha gustado mucho que lo llevaras en una caja de Amazon como el pedido más raro, ¿eh? Pedido mi calavera. Me gusta tenerlo. Es que él no quería que se rompiera y me ha dicho que lo pusiera dentro de una caja. Hostia, ¿y esto se hace normalmente? ¿Se regala esto o te lo dieron a ti porque mira por...? Me imagino que sí, o sea... No lo sé. La sanidad pública, que está muy bien, pero a mí me hizo mucha ilusión. Sí, algo he oído. Algo he oído. De que está muy bien la sanidad pública. ¡A tuve la sanidad pública, joder! Un aplauso para la ruina de Mireia. Gracias, Mireia. Un aplauso para Mireia. Gracias. Vamos con más ruinas. A ver qué más nos contáis. A ver qué más tenemos por aquí. A ver qué puede pasar. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar esta noche, verdad? Noche de sorpresas. Noche de sorpresas. Segunda ruina de la noche para... ¡Erik Villagrasa! ¡Erik Villagrasa! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Eres tú! Creo que hay un bis antiguo. ¿Pero qué es esto? ¿Pero esto qué? ¿Qué tal, Erick? Hola, muy bien. Me está como en que estoy con Raquel y pasan cosas. O sea, siempre. Creo que habíais coincidido en algún sitio antes. Claro, es Erick Villagrasa, hijo de puta. Para que os hagáis una idea, fuimos a un show en el que trataba de insultar a Pablo Motos y me insultaron más a mí que a Pablo Motos. Bueno, imagínate. Pues mira qué cara tiene, es normal que sí, Erick Villagrasa, evidentemente. Sí, yo te entiendo. Pero, ¿eres de aquí, de Tarragona, tú? Soy de un pueblo de Huesca, pero vivo aquí en Tarragona. ¿Pero has hablado de antes? ¿Es de Murcia? ¿Tienes algo que ver con esto? No, mi novia es de Murcia. ¿Tu novia es de Murcia? Y, bueno, es médico, no sé si os interesa el dato para algo, no sé. Bueno, siempre está bien, siempre está bien. Puede ser que sí, no sé, depende de lo que vaya a tu ruina, a lo mejor. Conoce a todo el mundo que está subiendo, ha actuado aquí, o sea, esta es tu noche, claramente. Conoces a todo el mundo que ha tenido algo que ver hoy, o sea, no sé. Sí, ¿eh? Esta gente ha venido por ti, en realidad, ¿eh? Bueno, Eric, cuéntanos. ¿A qué te dedicas? Trabajo en una productora audiovisual. ¿La productora de? En una productora audiovisual. Hostia. Aquí en Tarragona. Muy bien. En Tarragona y productora, nene. Ha llegado la precariedad también a Tarragona. Ha llegado la tele aquí. No, es que, bueno, ha tardado, pero en las Olimpiadas y luego la tele. Ya está, claro. ¿Conoces a Tarracus? Sí, de hecho, bueno... Lo diseñé yo. No, no. Pero en Tarragona hay varios Tarracus en muchos sitios, pero son en sitios de mierda. Pero escúchame una cosa, ¿qué mierda pasa con Tarracus que mola un montón? ¿Que tiene el pelo azul, coño? Bueno, depende de cuál. Es verdad. Es la mejor mascota del mundo. Pero tú te identificas por lo del pelo azul, digamos. Bueno, y por la cara de esa de ansiedad y miedo a la vez. Era como una mezcla de varias cosas, ¿no? ¿Cabeza de almendra? De almendra, sí. No sé, es una cosa muy rara. Cabeza de almendra, ¿eh? O sea, para que os hagáis una idea, está, por ejemplo, en la estación de autobuses o en la puerta del vertedro. Y esto no es broma, no sé si lo sabéis, alguien más de aquí. ¿En la puerta de qué? En la puerta del vertedero. Está allí, ¿eh? Qué pánico, ¿no? Qué miedo. Por lo que sea. ¿Y tú cómo? ¿El vertedero? ¿A qué vas tú al vertedero? Bueno, trabajo al lado, la productora visual que hay. Ah, bueno. Es ahí, la senda es el vertedero. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Bueno, pues cuéntanos tu ruina. A ver, la cosa está en que yo cuando era pequeño, de golpe, de un día para otro, empecé a tener muchísimo miedo a las alturas. Pero mucho. O sea, que igual está subiendo un primer piso y ya en las escaleras me quedaba acogerado, me empezaba a temblar, me temblaban las piernas. ¿Esto les pasa a algunos perros? ¿Esto ha pasado aquí? Bueno, sí. ¿Te desmayabas y tal? No llegaba. No llegaba. No llegaba. Pero bueno, mis padres entendieron que igual era una buena idea llevarme al chicolo. Creo que hasta ahí. Claro, porque no hay médico de la altura, ¿no? Sí. ¿Médico de las alturas hay? No hay. ¿Conoces a Mireia de esto o algo? Yo no, pero justamente Paola... ¿Cómo no? No, la que conoce a todo el mundo la conoce también. Perfecto. ¿Vale? ¿Qué edad tenías entonces? Tendría 8 o 9 años. Vale, vale. Entonces nada, bueno, mis padres me decidieron llevar a un psicólogo, pero no tenían mucho dinero como para llevarme a un psicólogo bueno. Entonces se ve que hay otros. Y te llevaron a Mireia. No, porque por lo menos ella creo que es de la seguridad social, si no me equivoco. Este era privado, pero muy barato. Vale. Como que a lo mejor también se dedicaba a otra cosa, ¿no? Mientras estabas allí estaba como empaquetando calaveras, ¿no? Para enviar por Amazon. Psicólogo y zapatero a ratos libres. La verdad que por lo que viene ahora posiblemente se dedicaba. Vale, vale, vale. Bueno, total que empecé a ir y me acuerdo que los primeros días solo jugábamos al dominó, hacíamos cosas por el estilo. ¿No te estaba llevando un casal esto de... Igual sí, igual sí. Es que por lo que viene ahora me está cuadrando, no lo había pensado, pero me está cuadrando. Una partida de dominó con alguien de nueve años. Se da abusar, ¿eh? Se da abusar. Bueno, sí, sí. Sí, bueno. Entonces eso, me acuerdo de varias cosas que eran como juegos, cosas así, y pensé, bueno, a ver, o sea, incluso en aquel momento ya lo empecé a pensar, ahora lo pienso más. Digo, igual es porque con el juego, en función de si respondo bien o mal a cuando pierdo o gano, pues verá cosas en mío. No sé, verá, algo era. O porque le gustaba el dominó al señor, ¿eh? También puede ser. Eran las dos opciones, porque a priori con las alturas, a no ser que hicierais como castillos de dominó, ¿no? Como, mira qué alto, ¿ves que no pasa nada? Pues venga, ya estás. Pero a veces estás jugando y no te das cuenta y de repente estás en el Dragon Camp jugando. Te vas distrayendo, estás jugando en una plataforma que se eleva y tú estás con... Y de repente es como, wow, estamos aquí, ¿no? Vale. Pues eso, después de varias sesiones así, me acuerdo de una en la que hizo un tratamiento a mi padre y de golpe hizo terapia con mi padre mientras yo miraba. ¿Cómo? Qué bonito, ¿no? Tal cual. ¿Y qué preguntas había, por ejemplo? Eran todo cosas súper chungas sobre la muerte de su padre. ¿Cómo? Era todo muy chungo. O sea, yo me acuerdo de... Yo de ese día tengo trauma porque era... Hombre. Como yo ver llorar a mi padre por primera vez... Hostia. Dice llorar a tu padre... No sería él. Pues bueno, ya la siguiente visita que recuerdo es la primera en la que ya sí que de verdad habló conmigo bien y me empezaba a hacer preguntas más profundas como por ejemplo ¿qué crees que te regalarán para el cumpleaños? Pues tamante. ¿Tamante? Ojo. Pues bueno, yo en aquel momento empecé a hablar de unos muñecos que había, que no sé si aún existen, que son los action man que eran como la masculinidad tóxica y un poquito de... no sé... Bueno... Déjalo, déjalo. A mí me gustaban los... Le ponían relleno al paquete para decirlo así. Sí, pero luego bajabas los pantalones y ahí no había nada. No había nada. Que no he mirado. Bueno, pues me acuerdo que a eso, que dije lo del juguete este y me dijo vale, ¿y eso tiene anuncio en la tele? Preguntas muy de psicólogo profesional. Y entonces me dijo explícame cómo es el anuncio. Y digo, no, pues salen como dos peleando y de golpe hay una explosión y se me queda mirando y me dice como una explosión de caca. Era muy barato ese psicólogo, ¿eh? Realmente ese psicólogo era oferta liquidación total. Sí, sí. Me quedé un poco así pero dije, bueno, tendrá algún sentido. Entonces seguimos hablando y me pregunta ¿y este fin de semana qué te gustaría hacer? No sé, creo que me iré a la piscina con los amigos y me dice como una piscina de caca, ¿verdad? No sé la verdad. Pero este tío es un miedo, ¿no? Claro, ahí ya empecé a sospechar que igual, no sé, no sé si debía de algo que se hizo. Igual no tenía todas las asignaturas. Esto es una movida de Freud, de esa mierda. Claro, es la tapa de la mierda de Freud. Pues estuvo como una hora sacándome cosas, sobre mierda. No quieres que te enseñe qué ves en esta forma porque ya sabes lo que es esa forma. Ya está. Ahí viene con que he hecho esta mancha. Bueno, total que ya estábamos sacando la sesión y dice, ¿puedes venir? ¿Puedes llamar un momento a tu madre que pase? No, 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 por favor. No, no, no. Ya, pero yo pensé, a ver, llevas una hora hablando, o sea, estoy pagando para que... Como niño de nueve años, ¿eh? Estoy pagando. Mi madre está pagando por una cosa y aquí se me está hablando de mierda. Yo no sé si esto es lo que quiere mi madre. Claro. Entonces, bueno, entra mi madre y entonces el psicólogo le dice, a ver, el problema que tiene su hijo es que no reconoce lo que le pasa. Y entonces, mi madre se queda así y dice, bueno, yo creo que sí que lo reconoce, pero bueno, y entonces el otro se queda como, no lo acaba de reconocer y ella que es, bueno, si tú lo dices, vale, pero... Y entonces, mi madre se queda, a ver, yo creo que más o menos lo que le pasa es relativamente normal. Y dice, hombre, a ver, ¿tú crees que es normal que un niño de ocho años se siga cagando en la cama? Se siga cagando en la cama. Pero si tú tenías minido a la altura, el melón. Ahí está la cosa. Entonces, yo me quedo mirando a mi madre pensando, que me has estado ocultando. ¿Cómo? Mi madre se me queda mirando a mí pensando exactamente lo mismo y entonces mi madre se queda como, no, mi hijo no, se caga en la cama y el otro sí y mi madre no. Y el psicólogo mira el papel, sí que se caga en la cama. Pero qué situación, que se parecen los tres Spiderman que se señalan, ¿no? Es como, los tres señalándose como... Pero ¿por qué pruebas el argumento? ¿Se caga, no se caga? Entonces, bueno, ya mi madre vuelve a decir que no y él vuelve a mirar el papel, mira una foto que tenía, me enseña la foto y me dice, pero este no eres tú. ¡Qué hago la puta! Se había estado equivocando de niño, al menos esa sesión, no sé si las anteriores también. Pero ¿y era una foto de otra persona? Era otra persona, el peor mago. El peor mago, este eres tú, ¿no? Ok, no, pues no. Bueno, es igual. Lo estamos ensayando, el ensayo ha salido bien. El ensayo ha salido bien. Tal cual. Y lo peor es que creo que esto no es la ruina. La ruina es que hace poco lo comenté con mi madre y no se acordaba. O sea, ¿cómo de barato tiene que ser un psicólogo para que te compense que confunda a tu niño con otro que se caga en la cama? Que ya no se acuerde. Pero ¿sigues teniendo miedo a las alturas? ¿O se ha solucionado en algún momento el miedo a las alturas? Se acabó superando, pero mucho más tarde y porque sí. O sea, yo lo que me pasa es que desde entonces cago peor. Aplauso para Eric, gracias. Tercera ruina de la noche. ¿Tarragón? A ver, sí, tercera, tercera. Hombre, hay tanto. A ver, qué más. nos contáis. A ver si la conoces a la persona de su. Miki Palachi. Miki Palachi. Miki, está por aquí. Ahí está, aplauso. Miki Palachi. ¿Qué tal, Miki? Miki, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué pasa, Miki? Buenas. Gracias, Miki. ¿Qué tal? ¿Eres de Tarragona? No. ¿Dónde eres? Soy de Rubí, Barcelona, pero tengo una casa de fin de semana aquí en el Vendrite. ¿Ya has aprovechado para venir? La segunda residencia. ¿Cómo estás? Lleva la camisa de Polo Ranlaure aquí restregando pasta. Esto es que tiene dinero. ¿Qué tiene dinero? ¿Qué tiene dinero? Pelo no, pero dinero tiene, hijo de puta. ¿Qué envidia te ha dado? Hay que tengas segunda residencia, ya lo he notado, ¿verdad? ¿A qué te dedicas, Miki? A vivir la vida. ¿A vivir la vida? ¿Eh? ¿Cómo no me va a dar envidia? ¿Tienes mucho dinero, verdad, Miki? No, no, tengo una pensión de invalidez. Vale, ok. Esto pasa por preguntar demasiado. Se rompió el juego, chicos. A veces vas jugando hay que saber parar de hacer preguntas, ¿verdad? Sí. Muy bien, Miki. ¿Y vos cuéntanos tu ruido? Bueno, claro. Igual, no olvidaré nunca tu arragona. Al menos sabemos de qué irá en la siguiente sesión de psicólogos de Raquel, ¿eh? Ya sabemos de... Bueno, cuéntanos, Miki. Mi ruina va sobre eso. ¿Sobre? ¿Sobre psicología? El tema, el tema. Sobre el temita. Sobre el temita. Espero que nadie se vuelva a desmayar. No ha pasado nada. ¿Ayer vuelva? No ha pasado. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Bueno, hace 10 años, justo, no, el 30 de abril ahora 10 años, se me paró el corazón. Ah. Tuve una muerte subida que se llama. Bueno, de hecho... Sorpresa, ¿no? Eso sí fue. Sorpresa. De hecho, he tenido 20 muertes subida ya que estoy. ¡Vamos! ¡Sí! Ojo, tampoco. A ver, cuidado, cuidado, cuidado. Vamos. No, no, bueno, 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 por favor. Por favor, no nos gustaría hacer 21. No son tan buenas. Se me está parando a mí, Miki, por favor. No, tío. Tarragona va a ser un show épico, te lo digo, te lo digo, te lo digo que este show, este me acordaré toda la vida. 20, 20 muertes. 20 muertes subida. ¿Y cuántas no tienes? Tengo 34 años. Pero 20, entonces ya al final es como un día más en la oficina, ¿no? Bueno, a ver, sí y no. ya me imagino, claro. Pero bueno, a ver, la peor fue la primera, que yo ahora llevo un desfilador. Hombre, la peor no, ¿por qué la peor? Llevo un desfilador implantado que, bueno, suelen durar entre 7 y 8 años. Vale. Y llevo 3. ¿Tres? ¿Tres desfiladores o tres? Tres que han cambiado la batería 3 veces. Vale. Porque ha saltado 19 veces. 20, 20, Vale, entonces la batería se va agotando. Y nada, bueno, la peor fue la primera, que como no tenía desfibrillador, pues, bueno, me dio en casa de mi expareja y estuve... ¿Era expareja entonces, no? No, era pareja. Era pareja. Era pareja, sí. Qué susto. Bueno, no, no lo sé. No, porque no es lo mismo morirte en casa de tu expareja, que a veces es como... ¡Ah, te jode! Que de tu actual pareja. Es una situación muy distinta. Muy distinta. Y, sí, estuve 5 minutos parado hasta que vino la ambulancia. Bueno, un percal, me llevaron el helicóptero al hospital. Hostia. estuve en coma 7 días. ¡Wow! Y, bueno, decían que... Bueno, habían encontrado neuronas en la sangre y que eso es muy malo. Hostia. Y, bueno, imagínate, mis padres, la familia, estaban mal. No pasa nada, ¿eh? ¿No te han regalado nunca un cráneo? ¿No te han regalado nunca un cráneo o una reproducción de cráneo o algo, no? no, no, solo tengo marcas. ¿Marcas? Sí. Claro. Y cicatrices. Y por donde iba. La primera con tu pareja. como estuve, eso, estuve más de 5 minutos parado, me iniciaron un protocolo de hibernación, que es que me inducieron al coma y me bajaron la temperatura a 33 grados porque había daño cerebral. Bueno, lo pintaban todo fatal. Total, que aquí viene un trocito de la ruina. Un trocito. Ah, que ahora empieza, ¿no? Ahora empieza, ahora empieza lo bueno. Claro, los médicos lo veían todo muy mal, lo veían muy mal. Entonces, pues, mi familia es muy grande, mi madre tiene sitiapanos y dejaban pasar a todo el mundo en la UCI y demás. Hostia. Y, bueno, vino mi abuela, mi abuela es un poco así, medio bruja, ¿no? Y le dijo a mi padre, dice, Ramón, ¿me dejas pasar a, que le voy a hacer una cosa, pero me tienes que jurar que no se lo vas a decir a nadie que algo le voy a hacer? Y claro, en ese momento, mi padre dijo, pasa. ¿De periodo? Sí, pasa. Pasé, bueno, pasó. Pero tú te acuerdas. Tú no estabas, tú estabas esperando. Yo no estaba, yo. Ya si quieres, luego te he enseñado una foto que tengo para que veas cómo estaba. Y algo me hizo, algo me hizo. Mi padre, no me la ha contado nunca, yo no me la he contado. y le dice a mi padre, bueno, ya verás tú como de aquí poco esto va a cambiar totalmente. Y al día siguiente, se ha dado con un caballo, me desperté. ¿Oh? Sí. O sea, funcionó, no sabemos qué es. No lo sé. Y nunca lo hemos sabido, ¿eh? Nunca lo sabría, porque es una promesa y demás. Hostia, pero esto podría ayudar a gente. Sí, igual. Se está poniendo, se está poniendo palos en las ruedas a la ciencia aquí. Espérate, espérate, que entonces me despierto, bueno, empiezo a hablar, me enseñan, tal, y mejoro en cuestión de nada, de días, ya empiezo a tener más psicomotricidad, a hablar mejor, tal, y reconozco a todo el mundo menos a mi novia. ¿Qué? Sí. Ya. No puede ser. Era subconsciente, era subconsciente. Total, que mi madre me dice, mira quién hay aquí, y tal, y a mí le digo, ¿y quién es esa? ¿Quién es esa? Y dice, que es tu novia, ¿cómo va a ser esa mi novia? Anda, está fea. ¿Sí? No. Es tu abuela. ¿Cómo es tu abuela? Es mi novia, que era mi novia. Ah, coño, pensaba que era la abuela que no la conocía. No, no. Novia a la que no conocía. Vale, vale. Total, que me empiezan a convencer, sí, que la conociste bailando, tal, 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 tal. Que no es una buena situación, que te tenga que convencer, sí, que hazme caso, que sí, que es tu novia. Total, que al final, a los días, la reconozco, y tal, bueno. Ah, de eso me sonabas, de eso me sonabas. ¿Pero la reconociste de verdad o era porque ya venía cada día? Bueno, un poco de las dos. Total, que luego le dijeron los médicos a mis padres, bueno, debido a tanta medicación está un poco desinhibido, y, bueno, un día, quedarían dos o tres días para que ya me diera el alta, yo ya estaba bien, un total de 21 días, ¿no? Ahí ya estaba en planta y demás, y mis padres, bueno, como, y mis padres se van, me dicen, bueno, vamos a hacer un café, tú échate una siesta y tal, y mi novia al lado. Total, que, claro, imagínate. No me lo imagino, de verdad. Imagínate, yo, tú has estado más de dos o tres días sin masturbarte, o tal. Ah, pensaba que era masturbante, pensaba que. Sin follar, lo damos por hecho, lo damos por hecho, sin masturbarte, yo no. Y, claro, ella, mi novia me empezó a tocar la cabecita y tal, y, y, y se me puso, el desfibrilador, ¡pah! Ya. Se me puso eso como un tanque apuntando al ayuntamiento, ¿sabes? Se me puso, sí, sí. Y le dije, oye, esto hay que arreglarlo como sea. Ya para la enfermera. bueno, no va a dar. Tic, 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 desconocida, desconocida, ya va la enfermera. Total, que le dije, esto, hay que arreglarlo, eh, mira de bombear, o funcionar, o algo, y ella, que no, que nos van a pillar, que es, no sé qué, y claro, a todo eso se habían ido mis padres, eh, pero no se lo iban a pedir a ellos. No, 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 pero, por timing, por timing. Si estuvieran mis padres, se lo diría a él. Me refiero a que no había mucho tiempo, ¿no? Tenía eso ahí, bien, bien para arriba, que eso no eran venas, eso eran plastidecos de color lila, ¿sabes? Plastidecos de color lila, me acabo de decir, ¿vale? Sí, soy un poco así. Tarragona, tío, brutal, brutal. Total, que le digo, mira, enséñame una teta, ni que sea, o... ¡Enséñame una teta! Se saca la teta, mi amor, mi amor, ahí, y empieza a funcionar, con el hándicap, de que estaba, estaba monitoreado. ¡Oh! Claro. ¡Oh! No podía... No podían subir las pulsaciones, lo que yo quería. ¡Oh! Es como un nuevo concurso de Antena 3, ¿eh? Era del rollo... Un buen reto, ¿eh? ¿Ganará? ¡Bum! Le llaman también. Claro, no quería que sonaran las alarmas. Claro. Entonces, claro, era un poco tántrico, ¿no? Ahí, despacito, vamos a subir un poco mierda, y tal, y al final, tú lo sabes, cuando estás en... cuando te quedan 10, 15 segundos... Tú no sabes, Ignasi. Tú también. No, no, no. Bueno, no. No, no, no. Es... Rápido, 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 rápido. Y eso subió, empezaron a pitar las alarmas, y justo ya... saco el veneno, saco el veneno, y aparece una enfermera por la puerta. ¿Qué pasa aquí? Claro, estaban las alarmas, y yo con el chicle en la mano le digo a él... el Fernando Alonso este, que me está poniendo nervioso de la tele, de los cojones. Fernando Alonso, le echaste la cuna a Fernando Alonso. Y me mira el enfermero y me dice, ya, la ciego. Hombre, claro, está tu novia con la dieta afuera. Gracias, pasa para la ruina de Miki, gracias, Miki. Gracias, Miki Palazzi, grande, Miki Palazzi. Bueno, vamos a ir con la última ruina, nos da tiempo una más. ¿Queréis una más, ¿no? Yo creo. Tal como está la noche, yo creo que necesitamos una más. Yo creo ya que por tónica se tendría que morir a alguien. para ya hacer el pleno, el pleno ya. Cuarta ruina y última de Tarragona, Raquel. Margarita Rincón. Margarita Rincón, estamos aquí. ¿Es aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué final, qué final! A ver, es verdad que te ha pasado una ruina hace unos instantes. Pero esto solo lo podéis ver en directo, por eso hay que venir a La Ruina en directo, porque pasan cositas. Laruinashow.com, allí hay entradas si queréis venir a vernos. Me ha pasado así todo el fotograma. Sí, bueno, está bien, como un poco yoga, ¿no? Posición de yoga. ¿A qué te dedicas, Margarita? Bueno... Ponte el micro así, acércate. Trabajo en una empresa de limpieza. ¿Empresa de limpieza? Creo que soy la única limpiadora. Teniendo justo al lado... Make sense ese. Claro. Pero no trabajáis cuando fuera de servicio, no entiendo más como la policía. Bueno, he cogido una servilleta. Ah, bueno, hostia, pues muy bien, muy bien, Margarita. ¿Eres de Tarragona? ¿Vives en Tarragona? Sí, sí, sí. Acércate al micro. Soy de Tarragona, pero soy colombiana y de eso viene La Ruina. Vale, muy bien, perfecto. Vale. Tengo una idea de que eres colombiana. Por ejemplo, tampoco es para eso, ¿no? Bueno, lo ha dicho ella, lo ha dicho ella. Cuéntanos, ¿cuándo sucedió? Bueno, hace 10 años, cuando todavía estaba joven y flipadilla. ¿Pero cuántos años tienes tú, Melón? 30. 30. 30, hasta joven. Cuando era joven. Ahora sí, pero no tenía mucho conocimiento. O sea, no mucho, ¿no? Tiene de Colombia, pero la edad es la misma. O sea, me asustaba en Colombia ya. Que se cuenten los años distintos. Tenías 20 años. ¿Con 30 ya? ¿En Colombia eres viejo ya? Esa cantidad de edades es muy mayor. ¿Ah, sí? Sí, a los 35 ya eres vieja totalmente. O sea, es horrible. O sea, si yo voy a Colombia con 30 años, ¿me dan la jubilación? No, pero... Escúchame, para ya que voy bien. Porque no te dan trabajo por ser mayor. ¿Puedes creerlo? Sí, hombre. Es triste, ¿a que sí? Hombre, claro. Vale, entonces, ¿pasó hace 10 años? Bueno, pues yo estaba en el aeropuerto y pues de esas casualidades de que mi abuelo me regaló algo de dinero, ¿vale? Y como estaba tan este, pues me fui para Colombia a hacerme una operación estética que se lo conté a todo el mundo. O sea, a todo, a Dios. A mis amigos, a todos, a todos. O sea, yo me esperaban con culo y tetas. O sea, directamente. ¿Se estaba esperando una recepción? Bueno, yo a todo Dios. O sea, no lo puse en el periódico porque no lo puse. Había un grupo de WhatsApp de culo y tetas. Claro. De Margarita. Pues, ¿qué pasa? Que voy a Colombia y no me puedo operar porque tenía una anemia de... O sea, no podía. Y, bueno, no podía. Pues, claro, ¿qué hice yo? Me compré unos pantalones con almohadillas porque yo tenía que volver a España. Con almohadillas. Y si un culo no iba a volver. O sea... ¿Y entonces te la compraste como para que pareciera que te habías operado? Como de relleno. Tenía que venir bonita, ¿no? ¿Ah? Pero, ¿sabes qué no? Había dicho a todo el mundo, pues, a lo menos algo de Cungo tenía que traer de Colombia. Pero era una mentira que fácilmente tendrías que ir siempre con esos pantalones, ¿no? No, pero como vienen... Claro, vienen las almohaditas, las compras y te las vas poniendo con lo que quieras. Ah, vale. Porque no son unos pantalones, sino como es la almohada, se adapta al pantalón que lleves. Un explotadorcito, ¿no? Valen dinero, pero molan. Vale. Y tu idea era llevarlo toda tu vida ya. No, pero a lo menos hasta que se olvidaran que me había ido a operarme a Colombia. Vale, vale. Claro, a lo menos hasta que se pasara el cuento. Vale. Y también estás más cómodo cuando te sientas, ¿no? Que esto también está muy bien. Bueno, más carretito. Es como que llevas un cojín incorporado siempre, que está muy bien. Bueno, sí. Pero, claro, a esa edad no tienes mucho conocimiento de que en los aeropuertos esas cosas no se pueden llevar. Ah, ¿no? Ah, ¿no? ¿No puedes llevar relleno? Bueno, claro, colombiana... Ok, vale. Está hecho por el relleno como lo que podría ir... Pero sobre juicioso es... ¿Qué pasa? Que yo me voy de fiesta la noche anterior de venirme para España, que venía... Claro, yo ya había vuelto. Pues me puse los pantalones para venirme para España. Claro. Pero en Bogotá me da por pensar, ¿no? Me cambiaba de avión y yo dije, ¡ay, qué miedo! ¿Qué tal que llegue a España y me digan que traigo algo en los pantalones, ¿no? Cuando me vean por ahí. Entonces yo me los quito en Bogotá. Vale. Pues, claro, no pasa nada, ¿no? O sea, yo no pienso que nadie se va a dar cuenta que los aeropuertos no tienen cámara ni nada, ¿no? Bueno, claro. Yo pienso que un culo no se nota, ¿sabes? Que la gente no va a estar mirando... Si te lo quitaste en medio de la facturación, digamos. No, no, yo fui al baño. O sea... ¿En el baño del aeropuerto fue, digamos? Claro. Vale, vale. Pues, ¿qué pasa? Me subo al avión a Madrid, tan normal. Cuando llego a Madrid, lo primero que dicen es, señorita Margarita Rincón, por favor, diríjase a la puerta de entrada. ¿De primera? O sea, de primera. ¿En el avión? ¿Dentro del avión? Claro. Bueno, apenas llegamos a Madrid, lo primero que dijeron fue, señorita Margarita, por favor, diríjase a la puerta de entrada. Y tú como, ¿qué bien me reciben aquí? Todo el mundo quiere ver cómo me ha quedado. Y yo, bueno, vale. Claro, en ese momento todo el mundo te mira como, uy, ¿qué trae a esa niña? ¿Dónde lo trae? Claro, bueno, me están esperando la policía, las cámaras esas como en la tele, así, las cámaras... Sí, espejo público ya estaba allí. Claro, todo. O sea, viene de Colombia. Gloria Serra, ¿no? No estaba allí, amiga. Claro, 20 años, super joven. El tráfico del culo. O sea, yo soy mucho de hablar, o sea, que yo en ese avión le he hablado con todo el mundo, en plan, ay, ay, vengo a Colombia. ¿Estaba la policía allí como, venga, vamos a ver qué pasa? Sí, no, no, que me estuvieron dos horas buscándome la droga. Y yo no fui capaz de decirles que es que me había quitado los putas. ¡Malgarita, hombre, no! Pero les podías decir... ¿Por qué se te olvidó? ¿Por qué te daba vergüenza que...? Porque llevaban dos horas llamando a Colombia y diciendo que no encontraban nada, que dónde venía la droga, y ellos llamaban directamente a Bogotá, que no tiene nada. Y yo miraba y yo decía, serán los pantalones. ¿Has vuelto a comprarte el relleno de...? No fui capaz de volvérmela a poner. ¿Ve? Por eso, chicos, hay que aceptarse uno, cada uno como es. Claro, aquí, Empowerment. Sí, señora. Muy bien. Un aplauso para la ruina de Margarita. Gracias, gracias. Bueno, bueno, hemos tenido... Hemos tenido muchas cosas. Han pasado muchas cosas. Gracias, amigos y amigas de Tarragona, por venir y por venir al show. Muchísimas gracias. Ha sido súper guay compartir esta noche con vosotros. Vamos a repasar las ruinas que nos han montado. Hemos empezado con Mireia, que nos ha traído una reproducción de su calavera, porque se dio un golpe contra la puerta de un barco. Luego hemos tenido a Eric yendo a un psicólogo que jugaba al dominó y que no conocía a sus pacientes. Luego hemos hablado con Miki, que se ha muerto 20 veces. Y luego con Margarita, que fue confundida con una traficante. No está nada mal, creo yo. No está nada mal. Mireia, Eric, Miki y Margarita son los que nos han contado ruina hoy. Y tú, Raquel, tienes que elegir quién se lleva la ruina de Tarragona. Mireia, Eric, Miki y Margarita. Mira, yo te digo una cosa. A mí la de que se ha muerto 20 veces me ha encantado, pero por lo que... No, no, pero por lo que ha acontecido... Pero no hagas esto, que a ver si eso... No. Hay que estar... No, por favor. Hay peligro, hay peligro aquí. Yo creo que por los acontecimientos. Y porque esto ha sido la meta ruina. Quien se debe de llevar a la ruina esta noche es Mireia Seguio. ¡Aplausos para Mireia! ¡Vuelve, por favor! ¡Aplausos para Mireia Seguio. ¡Aplausos para Mireia Seguio! ¡Aplausos para Mireia Seguio! Y ahora sí. Tenemos un regalo que además es perfecto porque lo puedes poner encima de la calavera, que es un fantástico sombrero. ¡Aplausos para Mireia seguio. ¡Aplausos para la invitada hoy! Esto es La Ruina, muchísimas gracias Tarragona Ha sido un placer estar con vosotros, gracias